A fines del año 2012 participamos en el primer encuentro en defensa del maíz nativo de la montaña de Guerrero en Tlapa. Ahí conocimos a algunos compañeros y compañeras de la comunidad de Xalpitzáhuac quienes nos invitaron a conocer su territorio y a animar algunos talleres. Taller de abonos verdes y siembra. Trabajo colectivo en Xalpitzáhuac. Empezamos las actividades con una ceremonia para bendecir los trabajos. Esta ceremonia la condujo primero un venerable anciano quien nos dio a todos los presentes una saumereada para limpiarnos. Que Dios nuestro Señor dejó a los nuestros abuelos. Música Después nos presentamos los del equipo de GEA del Grupo de Estudios Ambientales y los participantes nos dieron una hermosa bienvenida con flores. Una mujer sabia también oró en náhuatl y en español y se refirió a la purificación de algunas semillas a las que nombra en náhuatl y español. Música 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 Al terminar la ceremonia nos preparamos para dirigirnos al invernadero comunitario a hacer los trabajos. Música ¡Suscríbete al canal! Para hacer una composta de abonos verdes y para preparar unas camas para sembrar hortalizas. Llegamos al invernadero comunitario con las herramientas y materiales necesarios para este trabajo. En la entrada, se colocó una modesta ofrenda. Primero nos organizamos en dos grupos de mujeres y hombres, parejos. En uno, nos dedicamos a hacer colectivamente una composta verde. El otro grupo se dedicó a preparar una serie de camas para sembrar diversas plantas. Los trabajos se hicieron simultáneamente, explicando los procedimientos sobre la marcha. Para fines de este programa, los separamos acompañando las imágenes con música regional. Las imágenes explican en sí mismas los trabajos. Primero vamos a ver el proceso de los abonos verdes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ver la elaboración de las camas y la siembra de hortalizas al ritmo de lavanda. Música 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 Esta es la fuerza chicagualistli que da el trabajo colectivo realizado con amor a la tierra. Lo que sigue es cuidar y querer a las plantitas para que den su producto. Nos fuimos a descansar dejando la composta trabajando y las semillas sembradas. Música 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 Música